¡POLOBANER! Bienvenidos a Video PoloBancas, el podcast saqueado Donde hablamos de penejadas, yo comiendo mi comida vegana No porque quiero, sino porque me sale barato Yo soy Rolando alias Ratliff Yo soy NoClover alias Tito y el invitado a Ah, soy Francisco alias Paco Sarabi ¿Tienes Twitter? No Que decepción Bueno, neto ¿Qué ha pasado? Hoy en Veracruz, pues, pasó lo que nunca, la verdad nunca pensé, vivirlo Ah, yo si, igual pensé que iba a pasar alguna vez Estuvo chido Sí Pero, bueno, ¿qué pasó aquí en Veracruz? Bueno, cuéntalo Cuéntalo, por favor Lo que pasa es que, a ver si lo ven de alguien de otro país Lo que pasa aquí en México Hubo una alza de precio en la gasolina Entonces, eso hizo que los mexicanos se empelleran Y hizo una manifestación y demás Y parecía que, yo lo vi muy organizado todo ese pedo de la manifestación contra la gasolina Y se veía muy bien, la verdad Creo que fue como el 2 de enero, 3 de enero, esas fechas Ajá Y yo dije, no, pues si lo están logrando, bebé, que chido ¿Qué estaban logrando? Yo sentía que su organización o su marcha o todo lo que están haciendo ellos Como que sí estaba el foco en ellos, sentía yo No sé si... Obviamente iba a dejar el peso de la gasolina Pero siento que su marcha sí estaba teniendo un impacto Y tanto fue el impacto No manches, tanto fue el impacto de esta madre Que se sacaba todo de México Que pasó todo ese pedo Supuestamente el impacto de la conspiración Yo la verdad me entiendo como ha pasado a... De una marcha De una marcha pacífica o intentar bloquear gasolineras y carreteras A... Me estoy chingando en la mitad del oso No sé quién fue ¡Oigan! Y si rompí la ventana de esta tienda Me voy a chingar algo y todos ¡Oigan! Se está chingando eso también Vamos todos de la raya Y ahora vamos por el Chetragui Y ahora vamos por el Famsa Y el Coppel Y más cosas Lo que pasa es que después de esas manifestaciones En el DF creo que fue el primero En México ¿Dónde fue la primera manifestación? Creo que fue en el DF ¿El primer saqueo fue en el DF? O sea, todo en el DF En Ciudad de México Todo es culpa de los chilangos Sí En el Catepec No sé qué es Ahí comenzaron a saquear tiendas de electrodomésticos Electra, Famsa No, parejo Parejo Y supermercados y demás Y ya después aquí en Veracruz También vino ese pedo Exacto, les copiamos pero mal plan El pedo aquí es que nosotros vivimos en la zona norte Donde desgraciadamente La popular zona norte Tanto hay gente de clase media Hay sección de clase alta Muy, muy pequeña Y sección baja Entonces Yo no sé en qué momento Aquí explotó O alguien les dijo Oiga, vamos a entrar a saquear Porque esta madre la verdad Para tener los huevos Aunque seas ladrón Y se te junta un chingo de gente Para saquear un lugar Y tener el impacto que tuvieron No solo uno Sino un chingo de establecimientos Siento yo que fue algo organizado Según las teorías de conspiración Fue dejado por el mismo gobierno Para quitar la tensión De lo del gasolinazo O otro tema Y no sé si sea cierto o no Pero pues El presidente sacó algún discurso Después de toda esta madre Como un niño Pero es una madre ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo vas o voy? No, tú Porque aquí como Era un comentario que era psicólogo Ah, sí Ah, sí En mi tiempo yo soy psicólogo Ahora, algo importante Que mencionaste Y está chido ¿No? Hablaste de las clases sociales Pero también es importante distinguir Entre la clase social Y obviamente pues la cultura Porque eso es un pedo cultural Y de moral, de ética, de valores Y que eso no va Ligado directamente a tu posición cultural No, obviamente O económica, mejor dicho económica Pero es más propenso O tú cuando entras a una colonia, ponle Una colonia muy culera ¿A poco no agarras tus cosas? ¿O estás con más cuidado que si fueras en un lugar? Pero es porque etiqueta a la colonia pobre Como gente culera y que va a robar Pero no es así Pero evidentemente si hay un sector donde Yo he ido a Costa de Oro Y a otros lugares A caminar O por trabajar Y la gente yo me siento seguro No me van a violar Pero de que me asalten Sí Bueno, por algo en la zona norte Que era zona más de clase media, media, baja Causa más este pedo que en Boca del Río En Boca del Río también hay colonias De clase, colonias Porque aquí son pseudo fraccionamientos, de clase baja En Boca del Río también hay zona jodida Ah, sí, también hay Pero ¿por qué allá no pasó? El centro, por ejemplo También está animando muy pesada Y nos usaron como chivo expiatorio O sea, sí Yo ando con esa teoría de conspiración Yo sí pienso que fue Como que la policía así se hizo pendeja Nada más en esta zona Y no en Boca del Río Y cosas así Y chance y sí No sé Vino unos Este Agarreado de 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 algún lugar Para ir Y chingar Y este Y aumentar las masas Con que Con que 50 vatos hagan eso Los demás lo van a seguir Con dos vatos Un pequeño detonante Ajá Exacto Un detonante Y Y mama todo Es que Digo Ajá Casualmente Pasó el gasolinazo Y pasa esto Ajá Y nunca nos había pasado Porque Ajá El hecho de que haya sido El gasolinazo No es como que Un pretexto Como para hacer Ese Para mí Es la teoría De que Para cambiar El El La La distracción Ajá Fue todo este pedo Porque te repito O sea No fue solamente En Ciudad de México Fue allá Y acá Y acá Yo siento Fue en varios estados Sí En Sinaloa También O en Guadalajara También Y no nada más Porque la gente Lo haga así Porque yo siento Que sí Hubo una organización ahí Que ustedes tienen que hacer Esto Y esto Y esto Y lo más que Bueno de hecho Por ejemplo Tú dijiste Hay gente Caníbal Por eso Están en la zona del norte Pueblo pinche Dato loco Estuvieron muy bien organizados Porque empezaron De norte a sur Y tú dices No pues Como se olvide Esa banda Que apenas Y pues Estaba de leer No agarra un libro Y dices ¿Cómo es que se organizaron Tanto? Tuvo que haber Alguien O hay alguien Que los organizó Para que fueran Barriendo Literal ¿Tú qué opinas productor? ¿Hubo alguien Atrás de todo esto? Sí Hubo varios mensajes Que se repetean En Whatsapp Y la gente Los mandaba Y pegaban Por mierda Nada más ¿Pero crees que Ese mensaje de Whatsapp Influyó para que Se organizara la banda? Sí El primer mensaje De atacar a Ponte Fue un mensaje De Whatsapp Que también hicieron Y también hicieron Hasta como que Evento en Facebook Toda la mamada Para atacar a Ponte Así esto Cuando fue lo de ¿Cómo se llama esta madre? La de Los 15 años de No, no De las elecciones Que ponían El comandante cobra Que no salgan De su casa Que no sé qué O sea Ahí no fue Alguien En buen plan No, no salgan Porque si les puede O sea Ahí fue algo ya Pues actuado A mi mamá Me espantó bastante Cuando cobra ¿Sí? Estuvo colero O sea Si ya tenemos el precedente De que aquí En Veracruz Si hay un grupo De personas Que se dedican A esparcir miedo Entonces Esta madre Lo de Ponte No, que ya vienen Que cuiden sus casas Igual por mensajes De Whatsapp Por audios de Whatsapp O sea Hay gente que sí Mete la pinche El miedo A psicosis De hecho También me estaban diciendo Que este Lo del gasolinazo Pues sí Ya pasó ¿No? Y que la gente Se está quejando Pero también Ese desvergue Que pasó aquí De las tiendas Y que no se pudo Calmar A tiempo Porque Con que En la primera tienda Le hubieran bajado De huevos Un, dos, tres Muertos A balazos A la verga Y ya lo demás No hubiera seguido Pero lo dejaron ¿Por qué? Quién sabe Pero Un conocido Anda diciendo Que fue también Para cagar Al nuevo gobernador Que el gobernador Al no ser Priista Le están diciendo Mira Entras y mira El desvergue Que pasa La verdad Yo no chequeé En qué estados De México Fue Esos saqueos Y en qué gobernador Está ahí Porque en ese último Cambio de gobierno Se hubo varios estados Que pasaron De PRI Contra los demás partidos Yo siento que Si hubiera sido Contra el gobernador Me han atacado Más ciudades Y la verdad Salió Salió mejor Yo siento que Juniors ahorita Yo siento que Cuando fue Lo de los videos De la policía Y demás Y el vato Fue aquí A las brisas Y dices No mames Esto es como Para que él Se viera mejor Si lo hicieron Para contraproducente Yo vi un chingo De gente en Facebook Que compró El video De cuando llegó La policía Y él estaba Y mira la policía Que ya traje Que no sé qué Se vio Se vio mejor Él Si era joderlo Yo siento que Salió Es que depende De tu postura Porque Se ve bien O también como Se ve mal Porque lo trajo Al segundo día Cuando ya La ciudad Era un caos Sí, sí, sí También se tardó Un chingo de tiempo Bueno Fue un día Pero Porque el primer día Mandas a toda la policía En un lugar Y a chingar a su madre Y no te puede chingar En el momento De hecho Y chingarte 58 establecimientos Y generó Un millón y medio O no Fue más de No, mames Fue por 100 Un millón y medio O más O sea, no mames Fue un chingo de pedes Y pues La verdad Eso que se tardó El vato Un chingo Como dice Rolando Tuvo que haber sido En el primer pinche día Una granada Chingada Para quemar a la banda Y ya No pasaba nada Sí, la quemaba Entonces Y Veracruz Si tiene la fuerza policial Para aguantar Todo ese desrebre La verdad No digo que no Imagínate Cuando fue lo de las balaceras Cuando fue lo de las balaceras Mira Así, papá Sí tardó Sí tardó Sí tardó En llegar No, sí tardó Pero A lo que voy Como más de un mes En cuanto llegó Toda esa fuerza Fue en chinga Y esa fuerza se quedó Porque esas camionetas Todavía así No fue la que se generó ¿Y ya cuánto tiempo tiene eso? Como 3, 4 años No, 4 años creo 4 o 5 Entonces Y Veracruz Tiene la defensa Como para Llegaban 5 o 6 mecos Al Chedraú Mira Ya lo has bajado 3 veces Primero fue con lo de los matanzas y balazos Que hubo un tiempo que dijeron No, están secuestrando al niño de esa primaria Y se puso Veracruz como loco Y fue todo mentira Luego vino lo de Lo que te digo Del comandante Cobra Todo es mentira No, por eso no estuvo tan pesado El comandante Cobra No, no La banda se tomaba como a cabrón Lo que me refiero Ya hay aquí gente que se dedica A hacer terror social Y que esto ahorita lo de Bueno Pues igual Fue un detonante Tras detonante El detonante principal Supongamos que fue la gasolina Después vino los saqueos Y ese detonante Saqueo Porque fue un detonante muy fuerte Porque darte cuenta Que la banda está Pendeja Y permita hacer lo que sea Y sin tener Pues como tal Un límite Porque la banda no tiene límite Hacer lo que fuera Y eso generó Tú estuviste En una Tiene de conveniencia Ajá Y pues ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues que la banda De Te tocó el momento En que ¿Atacaron el lugar donde trabajas? Sí ¿O lo desvalijaron? ¿O no más? No, mames No, lo desvalijaron Como debe de ser A ver, cuéntame ¿Qué pasó ahí? Bueno, este pues Supongamos La banda organizada Que saqueo Ponti Pues Vivo en una zona Un poquito culera ¿Qué zona es? Dinos Este Costa Dorada Oasis Campanario Esa banda Esa banda culera Pues la banda ahí Se pseudo organizó Porque son pobres, ¿no? Sí Pues son pobres Hay falta de educación Hay falta de Son clase baja Clase baja Pero pues la clase baja Va a ser relacionada Pues obviamente Con la estructura Este No, no, no Es más propenso, ¿no? Es como que va de la mano Desafortunadamente Los ricos roban Los pobres roban Pero unos roban elegantemente Y con Y tapando sus cosas Y otros a la verga Saqueando No, aquí por ejemplo El saqueo pues Yo veía niños Cargando cartones de cerveza Así niños Niños, niñitos De cuatro o cinco años Entonces, meh ese vato No sabe ni lo que está Agarrando el niño Pero pues se lo lleva Para su papá, ¿no? Porque su papá Hice impedarse Y violar a su mamá Y pues hace falta, ¿no? Para que el niño pueda jugar Con su vecina Cosa que sí pasa, ¿verdad? Sí pasa Y su verdad sí pasa Digo, la banda ahí Este Se pseudo organizó O se organizó Empezaron a Saquear otra tienda Un poquito más grande Que estaba Junto a la mía Cuando dije No, pues ya me vacía esta Voy por la de al lado Y pues como contienes A 150 personas Que ya saben Que no tienen Un límite Que puedan hacer lo que quieran Simplemente Hacerte a un lado Y la policía estaba allí Estaba allí la policía Pero pues No hace nada Nada más Dije, no, pues te voy a llegar Y para disparar los pies A uno que otro vato Pero no, no hizo nada Simplemente Ah, sí pasa Están en su casa Como si nada ¿Se pueden poner fotos? No se pueden poner fotos Ya las vi Y sí estuvo muy cabrón Sí, igual Mostró una foto Donde una señora Con sus hijos Sacan una cafetera De esas de Nescafé De esas máquinas industriales A la verga No mames Ni la van a saber usar Wey Valeria le revienta Ni la van a poder conectar A los pobrecitos Nada más No puede armar Porque la sacaron por partes Nada más robar Por robar Nada más eso El hecho de joder El hecho de joder Saber que pues Puedes hacer algo Que no está permitido Siento que también Eso favoreció mucho A que la Pues la Esta zona Siguiera con los saqueos Porque estaba haciendo Lo que no era permitido Y lo podía hacer Sin ninguna consecuencia Exacto Y eso favoreció bastante Que cualquier persona Con educación Sin ocasión Con valores y valores Lo intentara hacer O lo hiciera Porque fue algo Que no No lo hacen Pero Ah pues se permite Lo puede hacer Es que fue muy fácil O sea Yo no sé Cómo piensa la gente Pero Al menos a mí Ponle que unas cosas Sí Pero ya ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo qué cosas? X No sé ¿Cómo qué cosas? Ponle que baja el programa De Word gratuitamente Y todo el mundo lo hace Entonces Es robar Pero pues No es un impacto Como Y yo a una tienda Saquear Entonces Bueno me lo instalaron No sé quién Entonces Entonces De eso A decir Sí, sí, sí Voy a unir contigo Vamos a robar Una tienda Y no nos va a pasar nada O sea Está muy cabrón Ese tipo de Es robar una dirigencia De obis No porque si la banda Se organizaba Pedida saquear O sea Se ponían en grupitos Y se tapaban Yo no me imagino Como si O sea Un grupo De Whatsapp De chacas Oye Brian ¿A dónde nos queremos Informar? Brian 1 Brian 2 ¿Qué opinas? No Brian Brian 34 ¿A dónde nos vamos ahorita? A usted está Ponte en friega Vamos papu No pues En Antas Aquí en Antas En Corto El hashtag Y la banda se unía Para ir a ¿Sí? ¿Alguien investigó eso? O sea Si en verdad Esta gente Se agrupaba Por algún hashtag Por ejemplo Los eventos de Facebook Que se hicieron de Ponte Pues son inocidazos Porque se viven eventos De Ponte Ah sí Nunca mentiré Por ejemplo Mi carnela vive en Geo ¿No? Iba a ir a comprar Garrafones de agua ¿No? Hacía Ponte Ahí en Sana Y pues cuando Vea el chingo de banda ¿No? Sentada Fue a estrenamiento Y dice No pues Ah verga Es quincera ¿No? O sea Hay un chingo de banda Con su puta madre Era que la banda Ya estaba Este dando el portazo Pues para entrar Y saquearlo Y el problema de Ponte Fue que lo chingaron Dos veces Porque Ponte Le jugó Al que Ah no pasó nada Ya me pasó Un día antes Y al siguiente día Lo reaperturo Limpio Y los vuelvo a llenar Y vámonos Y al siguiente día Lo vengo a pegar Cuando Lo saqué Con su totalidad Al Ponte Al Coppel A las Pues barrieron Con todas las tiendas De conveniencia De arriba hacia abajo Por nada Pendejos dejaron Los botes de pintura Porque viven las grabaciones Y los botes de pintura Esos de cubetas Nadie las agarró Es triste porque También el Oxxo del Tecno Quedó O sea Desbaratoso No había nada Creo que Hasta se quisieron llevar Las puertas De los refrigeradores Fue algo muy triste No había nada Todavía los compresores O sea Pónganse vergas Pero ¿No? Algo que venga la pena No sé Sí Este Pues obviamente Lo que más se chingó Fueron La electrónica La cerveza El licor Cerveza Pues que puede esperar Que un Brian vaya a buscar Exacto Hoteles para ver El partido de la América Mientras se emborracha La zona de libros Quedó Totalmente emocionada Hasta ordenada Y de piso Pisada y mojada El Chedrawi De Pondi Quedó todo desbaratado El Sam's De por acá Y el Walmart También mamaron Y todavía peor El Sam's Porque eso ya te ven Los paquetes Y los iPhone Y los tablets Y las IP Todas esas cosas Mamá Pendejo El que se llevó Las tarjetitas De pago Es que idiota Se le dio hasta mamá No que el vato se lo publicó Estaba vendiéndolo el vato Idiota Güey eso ya no sirve Pero bueno La verdad Yo 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 no estuve En ningún momento En ningún saqueo Porque Me tocó trabajar No No Porque estaba trabajando Y escuché No Que estaba saqueando Y yo No podía ser cierto Y ya En la zona norte Y no estoy muy seguro Si de aquí para Si de aquí para La zona norte Más para allá De sur a norte Yo ya no pasé Hazme que ya está aquí Y entonces Dicen No creo que ya pasara Es decir alguna mentira Luego vi los videos Ah Estuvo muy cabrón Y ya luego El siguiente día Siguían saqueando Y yo no mames No se Al siguiente dije No pues ya No hay camiones La banda va a ser más tranquila Y su puta madre Todo lo contrario Y luego Al siguiente día Seguían los saqueos Y dije no mames Ahora si me preocupé Un chingo Porque dije Güey Nada más tengo Independientemente De la seguridad Este O sea Las reservas Que uno pueda tener De alimento Y dices Güey Y ahora neta ¿Dónde voy a conseguir? Porque ni tienditas Ni Oxxos Ni Yepas Ni Epapas Ni lo que sea Nadie estaba abriendo Te chingas Te chingas Los chedrawis Ya sabrán ellos Las grandes corporaciones Cómo se hacen Pero el pedo Es que se metieron Con los establecimientos Chiquitos En plazas En esas plazas No O la prima Mamoso negocio Viven al día Esa plaza Entonces Todos esos establecimientos Aquí Como por ejemplo Hay una tienda Como de peluchitos Y recuerdos Mamones Que se llaman Popin Totalmente Desvalijada No mames Imagínate Que esa señora O señor Que vive Nada más De su negocio Mamó Este Mirel También Que de por si Ya iba Estaba rematando Sus cosas Mamó Destroyer Que es la zapatería Que nada más En la exhibición Tienen las zapaterías El zapato izquierdo O el derecho Ajá Mamó Se llevaron todos Los zapatos Izquierdos O derechos Pendejos Pendejos Ellos Luego Este Creo que también Una tienda de deportiva De Firma No es Firma No Charlie La que está ahí Charly Servido Toda esa zona Estaba en culera Incluso Mis compañeras De trabajo Entraron En la mañana Yo soy El turno De la tarde Porque me dijeron Sabes qué No vengas Porque la misma policía Vino a decirnos Que cerráramos Porque si nos pasa algo Ellos no responden O sea No mames Es la policía Que vengan a decirte Sabes qué Cierra Porque No es mi pedo Que te vaya Que te cuídate No es mi pedo No es mi chamba Cuidarte Así que Pues bye O sea Culera Toda esa zona De tecno Que vive Que bueno De por si ahorita Es temporada baja Porque son vacaciones Pero que vive Todo esto está cerrado Son pérdidas Para los negocios pequeños También toda esta zona La zona De la ferretería esa Que Si está grande Esa ferretería De tener como unos 5 o 6 empleados Todos esos empleados No trabajaron hoy Y puede que sean pérdidas Tal vez para el dueño Que igual le tenga que pagar ese día O tal vez no Quién sabe Yo Yo afortunadamente Trabajé estos días Pero esos Pero esos días O sea Bueno También pérdidas Millonarias Que quiero pensar Que han de igualar Lo que se han chingado En las tiendas Como Sans Y Chedra O sea Afectaron bien culero A los negocios pequeños Y eso no tiene puta madre Ojalá y todo lo que hayan hecho Esas madres Se mueran La banda de la carranza Que está más loca La china está más loca La banda de la carranza Sí La de la carranza ¿Cuál es la peor colonia para ti? ¿Cuál es la peor colonia? Está aquí No mames Es la mama Es que hay varias A mí me da miedo La zona Como estadística Por ejemplo Yo la otra vez fui A ver un pedo De la conducir Para que me hicieran un acta Y yo No tienes que ir a tal lugar Ya llevo de idiota Dije Buenos días ¿Cómo están? Bueno Dije Buenos días Y nadie me respondió Luego pregunté Oiga ¿Aquí puedo hacer Levantar mi acta? Joder ¿Qué es tu acta? No Pues un pedo De la conducir Que mandaron Por robo de identidad Dijo Ah Aquí no Aquí es problema Familiares De reporte De uso sexual Y violencia familiar Y la gente Toda que estaba Allá adentro Eso Te vi una pinche tristeza Toda la gente deprimida Que estaba adentro Te acostumbras Claro Dije Ah ok Ya me fui Yo estaba lleno Entonces Esa gente Supongo que tiene Estadísticas De cuál es la colina Que tiene más reporte De violencia Y Ah Sí A ver Un dato Así que Digan ¿Saben qué? En Río Medio Violas más O golpea El gobierno Como recordarás Y pues tengo Estos datos Dinos Y cuál es la zona Más culera Bueno Es que como tal Nos da Por ejemplo El reporte de la Cruz No es como un dato Estadístico Pero si identificas Que si hay más Violencia Por ejemplo En En Coyol En la banda La zona de Coyol Que es caballeriza Esa madre Así La parte Jodida La clase baja La repetimos En la música Pues no Fíjate No Ya no tanto Porque por ejemplo Es caballeriza Es en una zona Baja Así O en cuestiones De infraestructura Del pedo Pero ahorita Ya está chido Y hay casas Bonitas Del pedo Pero a pesar de cuentas Vamos a la cuestión Cultural Y de valores Porque Coyol Está culero Hay muchos reportes De violencia De violaciones Lombardo Muy pesado Boca de Río Que es la Carranza Que es como que Lo que queda así De lo más culero O el morro El morro Colonia No el morro Faximamente El morro Colonia Está culero Porque está Pequita la Carranza Es lo mismo Las granjas Chihuacan Renacimiento Una zona Que también Estuvo bien culera Y que por lo general Y está también Culero Porque está Como que aislada Es Colina Santa Fe Colina Santa Fe Fue un desvergue Total Nunca entré a este lugar No Que bueno Oasis También está culerísimo Oasis Una vez entré por ahí Y me deprimí La farmacia de Guadalajara Quedó hecha Mierda Creo El ¿Cómo se llama? El bodega horrera Vamos Los bodegas horrera Fueron puntos Específicos perros Yo estuve trabajando En esos días Cuatro días En Boca del Río Y allá Como sin nada Otro país Yo también dije No pues Me moví a Boca del Río Y otro país ¿Qué pasó ahí arriba? No, no sabemos nada Pero por ejemplo La colonia aislada Fractamente aislada De Colinas Oasis Que también es algo aislado Es que Esos fraccionamientos Son una sola entrada ¿No? O sea No es como que Como aquí Que puedes entrar Por un buen de vías Allá es como una Miniciudad Una sola entrada De Chacas De Chacas Y aparte La banda de ahí No es como que Ya sea Como aquí Jefe Yo miro mi casita De Infonavit Y pues estoy trabajando Para pagarla Allá la banda invadió Y se metió Y 50% Y me estoy yendo Nobre a decir 50% Pues es como un 80% La verdad Pero si Todos son paracaidistas Y de noche Y de noche Si está bien culero Ahí No digo que todos Si tengo Mi abuelita Que es donde vive Por eso yo conozco Ahí Este Hay personas Trabajadoras Buenas Y todo La verdad Lo que tú quieras Pero si me ha tocado ver Cada cosa Que ves O sea Tienes que ver A la gente De lejos Porque si me va a puñar Ese ato Wey No Está culero Colina Santa Fe O haces que colinda Con mi fraccionamiento Mi fraccionamiento Entre comillas Pues ahí también Ni en lo bajo Ni en madrazos O sea Si se me cae el balón Para allá Que se poncho Siempre me dicen No Que donde tú vives Es bien peligroso Y ay no mames Aquí no pasa nada O sea En esa zona Ajá Si se tiene la idea De que pasa Pero la verdad Yo vivo aquí Durante 14 años Si Nada más pasó Una sola vez Pues si Y venían De otro fraccionamiento De bases Si porque por final Los ratos nunca Son de aquí De esta misma zona Pendejos que si Pues no sé Este Tu productor Que opinas De todo este desvergue Que pasó Que pasó Que tú que viste Ajá Tú que viste Porque todos vimos algo La verdad Porque dijimos Tu productor Vamos a grabar hoy No porque están saqueando No porque Están metiendo a mi casa Hay un empeño Enfrente Bueno Cerca de mi casa Hay un empeño Y ese empeño Pues se ve chiquito Pero si tiene un chingo De cosas El caso es que Creo que fue El viernes El viernes Empezaron a saquear Unos vatos Horrendo En camioneta Tres vatos Nada más Tres vatos Llegaron Y empezaron A patear la puerta Y así 15 minutos Patearon la puerta Y vieron que no pudieron La dejaron Estaba machucada Pero luego Llegaron otros vatos Quien sabe de donde Parece que ya se conocían Todos Llegaron otros Como 15 vatos En una camioneta Y empezaron A patearlas Todos juntos Ya fue Que se metieron Tantito Y se salieron Casi Ni sacaron Ni sacaron Nada de esos vatos Ya fue la misma Gente de por ahí Que empezó A ver Que estaba abierto Y que se podían meter Y empezó A sacar un montón De cosas Y ahora empezó A sacar un montón De vehículos Así que Ni siquiera se veían Pobres Ni nada Eran vehículos Cochidos El hecho De tener coche Ya Tenían coche Y empezaron a sacar Todo lo que había En la capuela O adentro También fueron taxistas Toda la noche Estuvieron sacando cosas Toda la noche Toda la noche Y fueron dos días De sacar cosas Toda la noche El primer día Se tardaron Porque además Era la puertecita Pero puedes creer Que en el hecho De dos días La policía No pudo venir Aunque sea un grupo Es que Si venía Pero además Como que Se llevó A los que estaban Adentro Los que encontraba Ya luego Se iba Y otra vez Como a la media hora Llegaron otra vez Un montón de gente Ya luego Volvió otra vez A venir Y ya después Ya nos aparecían Toda la noche Ya la siguiente noche Como unos vecinos De ahí Soldaron la puerta Que habían botado La mini portecita De la cortina Los otros vatos Llegaron Y volaron Los candados De la otra cortina Y otra vez Toda la noche Sacando y sacando Pero ahí Si vino la policía Y se llevó Más gente Nada más Que ahora sí Y luego dispararon El segundo día Ya se acabaron Hasta con la bodega Que tenían arriba Pero bueno Aquí es donde Este Ok Hubo Este La rapiña Los saqueos Y todo Y dices Bueno Gente culera Ojalá y las maten Y ya no se rebruscan Pero aquí es donde Ya demuestras Que la gente No tiene tantita madre Cuando los parientes De las personas A las que agarraron Saqueando Van y piden Que por favor Saquen a la gente De la cárcel El penalito O sea Diosito ya Llévanos A todos A todos Ya Ya por favor Con piedras Con piedras Con piedras Que llevan chinos Que nos maten A todos Ya O sea Yo soy el papá De Brian Brian se chingó Una tele De este 4K Pero lo agarró La patria Una 32 pulgadas HD normal Ojalá Yo Yo voy a ir A A puteármelo Yo lo puteo Voy a chingarme A la policía Porque esos hijos De su puta madre Metieron a mi Brian Que nada más Se quiso chingar la tele Nomás Mira yo la verdad Después de ver Dos noches enteras Como saquean El empeño Ya siento Que no es cosa De bien Y el mal O sea De los extremos Siento que las personas Son muy ambiguas Con su moralidad Porque La primera noche Pasó el desmadre Y luego en la mañana Siguiente Todavía seguían sacando Pero una señora Que llegó ahí Empezó a poner orden Y los mismos agentes Que estaban esperando ahí Para volver a saquear Como que esa misma gente Se unió Para tapar la puerta Que estaba ahí O para defender Pero ya luego Cuando se iba la señora Otra vez Venía otro vato A robar Y los mismos Se metían Los mismos Se metían A ver que se chingaba O sea la multitud Es modular O alguien hace algo bien Lo copia Y si hace algo mal Lo hace Y la segunda noche Llegó otra señora Pero todo lo contrario A la primera señora Esa señora Empezó a gritar Saquen No importa que sacan Y un chingo de gente Se metió Más chingo de gente Que se había metido antes Se metió Y sacó Y también aquí El punto importante Te andas a meter Las dos teles Que te chingaste No, yo no chingué nada No, no, no Lo tenía enfrente En Peños Pepito Se llama Peños Pepito No, pero Yo no tengo necesidad De saquen Pero tiene una cuestión De necesidad Porque la gente Tú dices No, pues tienes hoteles Tienes sus casas Pero había gente Y bueno En mi caso Yo veía vecinos Voy a quemar este vato Que es maestro Tiene camioneta El vato dio como 10 vueltas En el cope Y en el chedrawi Con mercancía Con electrodomésticos Tiene recurso Y pero O sea ¿Por qué lo haces? Pero es que sienta Que es más como una necesidad Material que tiene A ver, tú que es psicóloga A ver, dinos Se dio por esa parte De que un maestro Yo como maestro Tengo que conservar O realizar O llevar a cabo como tal Una estructura de ejemplo Se me da la oportunidad Porque todo el mundo Siente Me voy a ver mal Lo voy a hacer Porque necesito hacerlo Siempre estar por la línea Por la línea de correcto De lo bueno Y permitirme por un momento Salirme Pues lo iba a disfrutar O lo disfrutó Y bastante Porque dio como 10, 30 vueltas Con la camioneta llena Y volviera a regresarte Y la gente Estaba como si nada Hubiera pasado Como si nada Hubiera pasado Yo dije, bueno Y lo presumían en Facebook ¿No? Mira lo que me chingaba Ah, pero también Esa banda Era muy malandra Muy baja La banda que Banda de Sismar De Conalep Así Son capecianos Conalep Alma Mater Ah, no, sí Pero ese era otro pedo Pero por ejemplo Permitirte salirte De la línea De lo correcto Y regresar Pues la gente Me dio el sitio bien Me imagino Porque Entonces tú decir Que lo es correcto Que me salga Es bueno O es sano para mí Yo me hubiera chingado Legos Yo siento que La gente lo hace Porque lo veo fácil O sea Es algo que tú no puedes Como una oportunidad ¿Verdad? O sea, una pantalla No sé De 50 pulgadas Tal vez ¿Para sí? Juntando Te compras una Pero vieron la oportunidad De que pues Son gratis O sea, me la llevo Gratis entre comillas Porque está cabrón No es como que fácil Entrar a una tienda Con Las rejas rotas Brincarte un chingo De banda Uno o cuatro cadáver Y la policía al lado No es tan fácil La llevo aquí va Con su carrito Y su bebé Oye, ayúdame a jalar La mercancía No, señora Usted está robando No, yo vengo de compra Y todo el desmadre Ajá Simón O sea, esta vez No era tan fácil Como tal Porque si puedes El escenario Yo lo viví El escenario así Como tal De frente No es fácil Brincarte un montón de vidrios Brincarte un chingo de gente O sea, bueno Es que no sé si lo explicaste bien Pero él estaba Antes de que pasara Llegaron a tu tienda Y viste Cosa sacando Y tú no pudiste hacer nada O sea, tú dices Oye, no pueden robar Si no se metan A 150 personas Que te van a arrollar Sí, no sé todavía Qué tipo de personas Estaban habitando O qué iban a hacer Eso mejor que Sí, mejor Gracias Que les vaya bien Adiós Me cuido a mí Y a mis compañeros Y sale ¿Estabas tú solo O eras más mandalo Tus amigos Tus compañeros Digo Nada más éramos dos personas No, que van a hacer No, no Si fuéramos tres personas Tampoco Para experimentar Sí, no 150 personas Era la mitad Dos y la mitad Acosturada Ahí En las dos tiendas Si dices No, pues no puedo hacer nada Mejor No, y la banda Era alcoholizada Porque fue empeorando Porque pues Obviamente se robaste Con cerveza Tanto en mi tienda Como en la tienda Al lado Cerveza Licores Y ya en la tarde Estaba alcoholizada Y había tiros Y había golpes Y había riños Por el mismo Al que habían consumido Ah, Diosito Es que siento que hay algo Hay algo ahí Que no te deja pensar bien Cuando ves esas situaciones Y vas enseguida A querer sacar Bueno, la gente normal Me imagino que Que tiene así como que Algo que los embriaga Pensar Que fíjate Ajá Como que no siento Que sea muy normal Que cualquier gente Se meta así Pero si hubo cualquier gente Hubo señoras Señoras Niños No, me da una risa Yo pensé que Un porcentaje de las personas Pasaron Vieron Y dijeron Ah, pues va Y se metió O sea, no iba en plan De nada más Vio la oportunidad Y se metió Oye, vi como se convocaba La banda O sea, se convocaba Bajaron los malandros Los Kevin Los Brian Las Britannies Ajá Y sus respectivas fotos En sus respectivas motos Y convocaban gente Veía vecinas Señoras Así viejitas Y una viejita Pasaba así con Con una 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 caja Con galletitas Y una chelita Y un papel de baño Así pasaba Las dos semanas Trabajando en equipo O sea, lo rescatable Aquí es que Hubo trabajo en equipo Y comunicación Comunicación y trabajo En equipo Lo rescatable Pero pues Como se ha dicho A poco cuenta Pero cuenta mucho Así es No, pero pues Estuvo cabrón Porque ahí era cualquier persona O sea, tu mamá Mi mamá Estaban ahí cotorreando Y sacando Así un chico de cosas No mames El pedo, ¿no? No, pero lo que me refiero Fácil es que, por ejemplo Tienes razón Hay vidrios Tienes que saltar Tienes que tumbarle El lugar a otro vato Que te vas adelante Pero comparando eso A tu gastarte ¿Cuánto? Prefiero trabajar No mames ¿Cuándo te gusta una pantalla? Depende 60 pulgadas Pone aquí 15 mil Pónelo mucho Unos 15 De pagar 15 mil Arriesgarte a todo eso No, que te va a hacer eso No Yo sí Sí me da rinfo Y sí voy por la tela O sea, te llevas una pantalla A tu casa ¿Qué te costó? Ni un peso No debes nada No tienes deudas La robaste Te sentirás mal Pues la robé 15 minutos Es lo que la aprendo Es lo que la conecto Lo que yo vi Es que parecía que la gente Se sentía como que merecía esas cosas Ah, porque la gasolina subió Por eso no lo merezco Exacto Sí, eso fue un punto importante Yo escuché A un vato que me dijo No, es que no es No es el pedo contigo Sino el maldito gobierno La culpa de tener gobierno No, señor La culpa la tiene usted Por pendejo No el gobierno Porque el gobierno Haciendo metas a robar La verdad Fue en cuenta No fue el gobierno Eres tú quien decide Por dos pesos Hacer un caos total Como que me Y no tienes ni carro El dejo De ahí fue la decisión De las personas Tomaron la ventaja De pues sabes Que hagamos desmadre Y a ver que sacamos Si no bajamos la gasolina Por lo menos me chingo algo Sí Eso fue lo que hicieron Sí, sí, sí Y mucha gente Se le fue llevando por eso Hicieron su desmadre Hicieron esto Y ahorita hay personas Que sí están arrepentidas Porque algún conocido Ah, quién sabe A ver, quién sabe Algún conocido Había perdido trabajo Por ejemplo La banda de Chetrawi Porque se rumoreó Que el Punti No iba a volver a perdurar Y es que haces Con esas 200 personas Que quedan sin empleo No, pues sí Van a perdurar La Lady Lady Freseam Lady Carl Junior Algo así De una chava Que le dijo A su gerente Que La chava se supone Que iba aquí En nuestra zona norte Y se infiere Que le dijo A su gerente Que no iba a poder ir Porque no había Ni camiones Por los saqueos Ni nada Y la gerente Le dijo No me importa O sea, dijo Dijo Si no quieres ir a trabajar O que no vengas Por lo que es mi culpa Que tú ibas en una zona Este De pobres Y que no tengas Este No haya rutas hasta acá Porque acá La zona alta Está bien Aquí no ha pasado nada Dijo No es mi culpa Que ibas en la zona pobre Pues no es su culpa Pues sí No es su culpa No es su culpa Tienes que venir Hazle como puedas Pero ven Pero ese es otro pedo También que yo creo Que influyó O sea, las personas En las personas Como que hacen categorías Zona boca del río Es como que la más nice Zona norte Es como que Puro malandro Y pura gente Así No, esto nosotros Lo descalcamos Que me den cuenta Pues sí se nota La diferencia Sí, entonces yo creo Que al momento de robar Es que pues todos somos así Sin que su madre Y todo Se adoptaba su papel Dijo No, pues nada Soy malandro Ya no está tan así ¿Qué moralidad puedo tener? Que hable con razón Pero en Bocadirio Lo quisieron hacer Pero no se dejaron Porque son Establecimientos más grandes La diferencia Aquí son Establecimientos aislados Y en Bocadirio Pues a ver Pega la plaza Pega la plaza de Américas Jamás Pega la mocambo Jamás Que intentaron Intentaron llegar A plaza de las Américas Pero no mames Es como Es como un bunker Nivel 14 Y tú eres chaca Nivel 1 No puedes Te falta Barrio Te falta más barrio Yo siento que también Bocadirio Es como que una zona Más Como poder decirse Como más protegida Más limpia En ese aspecto Aquí por ejemplo No sé Policía casi no hay Allá sí Te levantan hasta Por estar en la pinche calle 3 de la mañana Te preguntan Y se meten Como esto te digo Todos los taxis Luego me dicen No es que yo no entro A esa zona Después de tal hora Y es que Y ya entendí Porque ya lo vivimos Aquí la otra vez Sí Es cierto O sea La gente Sí Bueno Y después de todo esto ¿Qué pasó? Ya después Fueron los saqueos Después de los saqueos Estaban calmando las cosas Empezaron a decir ¿Qué creen papás? Ahí vienen Ya pasó Ahí vienen Pero Ahora viene el jefe Viene el jefe Vienen a las casas ¿Qué vas a hacer? Y ahí es cuando la gente dijo No papá Con mi casita No te metas Y con lo que recién roben Tampoco No a mí no me va a quitar Las tres teles Que ya tengo una Ya tengo una en el patio Los mismos que robaron A mí no me quitan Mis cosas Que me robé Yo me iba abajo Yo pagué el taxi Para que me trajeran No a mí no me quitan Sí Me consta Estaban protegiendo Mi colón Mi Hacerlo de frente Era de algunos Que no saquean El loco Y eso Sí Ahí cambiaron la moral Ya Ya No fue un cambio Moral Para nada Simplemente voy a Dejelo mía Es lo mío Que estuvieran todos juntos Yo creo que fue envidia Tú ya saqueaste Lo que quisiste Ya no robes Porque está mal Hay que apoyarlo Y no hay que saquear Y robar Ya después de que tú Robaste lo tuyo Ya te la quieres Dar de santo Yo siento Yo siento Que fue De que nadie se meta Ahora con mis cosas Y que No te metas Con mis hijos O mis hijos Es mi grupito Pero Resulta que la vecina Al lado También tiene miedo De que se le vaya a checar Entonces salgo Con mi vecina Oiga Que aquí no pasen Y se corre la voz Y cuando ve Ya estaban todos Los 300 espartanos Chaca Con sus camisas blancas O sea Yo digo que Era muy ambiguo A la gente Con su moralidad Nada más se unían Como con grupitos Dependiendo de la situación Sí Yo llegué aquí Y me dijeron Y me dijo La doña Oye Hay que vigilar Acá afuera Porque dicen Dicen Que se están metiendo En las casas A robar Dije Dije La verdad No creo Pero va Vamos a unirnos Me puse mi playera blanca Y el machete Me puse mi playera blanca Salí Pusimos Las dos palabras Más famosas Que hicieron ahorita Es barricadas Y saqueos Son las palabras Más populares Son las palabras Team barricadas Ya podemos bajar La hoja del diccionario Ya podemos Tachar esas palabras Este Llegamos Y Pusimos aquí En la calle Que las sillas Que hasta un árbol Si porque dijeron Hay que unirnos todos Porque si viene Muy caro Porque vienen En taxis Y en motos Y ya estuvimos Como 11 Como 11 de la noche Que ya estamos todos afuera Sacamos las cosas Y empezaron a decir No pues hay que conseguir armas Bueno Tachamos una pinche vara Un tubo En la neta La gente estaba bien Cabrón Oye Me sorprendió Porque había doñas Con cuchillos Y machetes Afuera A plan Rambo Voy a matar Y si fue bastante gente Mínimo aquí Vemos como 150 200 personas En total Afuera Todos Y protegiendo Oxxos Protegiendo las casas La verdad Hicimos un plan aquí Que vamos a hacer Si pasa esto Que vamos a hacer Si pasa el otro Logístico Todo el pedo Si pasa algo Vayan ciertas personas Pero no les protejan Esa excepción Vamos a En mi grupo Yo también Les dije Si llega a pasar algo Alarmático Que se queda aquí Y si la doña También que se queda Porque es mujer Nosotros vamos Porque es mujer Las doñas Se compartamos Organizadas Pero Pero Este Ya estamos todos Cuando empezó a sonar La gana de cinema Y aquí mi compañero Se empezó Es neta Nunca había tenido Tanto miedo Porque Aquí ya era como La una y media de la mañana Más o menos Entonces Empezó a sonar Una pinchar arma Y en esta calle Precisamente Va de subida Entonces Desde aquí Puedes ver Lo que es Un kilómetro Hasta allá Entonces Cuando empezó A sonar la alarma Era una alarma Que la verdad Si daba Porque era una alarma Como de Era una alarma Medio rara Entonces Empecé a ver A un chingo De gente Que estaba bajando Y lo primero Que bajó Fue Esto es real No mames Y neta Desde aquí Hasta allá Se veía Neta Si se veía Un pinche abandono Con camisa blanca Bueno Yo vi un chingo Porque ese es Disintivo En camisa blanca Machatazo Y yo dije Verá Que hacemos Porque si Sería que estaban Avanzando A donde No sé Pero si Sería que Se veía Toda la masa De gente Viniendo Hacia acá Y este Y hasta ahí Neta Ya me ha visto Rolando En mi modo Collón En mi modo Pánico Ya me ha visto Como me pongo Y neta Me paniqué Horrible Y nunca había tenido Tanto miedo En mi vida Como en esa ocasión Y el miedo No fue porque Me da pajar las cosas Fue por una psicosis Fue por el miedo Que nos estaban metiendo Alguien nos dijo Van a sacar sus cosas Los van a Los pueden lastimar Protéjanse y demás Y dije A la verga Y al lado alguien dijo No Después de como 5 minutos No Es la alarma que tienen Allá una alarma especial Para que los vecinos Se junten Y encima gente Que se juntó Para sacar A un carro sospechoso Que vieron Y ya dije A la verga Ah bueno Pues ya entendí Ya entendí Que le regresó El color A A No Fue cuando No pudimos De acuerdo Y ahí es donde Pasó pues la tragedia Porque se supone Que unos vecinos Dos calles Atrás Este Habían puesto Un mecate Para que pues Como barricaran La casa que aquí Uno de los muchachos De acá Este Iba en moto Iba como que Avisando Que Que si pasaba algo Que Este Que habían visto Gente por allá O que venía un taxi O que O camionetas Negras Que según que Vienen con gente Pero entonces El chavo Dio un arrancón Como a dos cuadras Antes de De donde estaba La cuerda Guión barricada Y este Pero no la vio O no sé si O nunca se Se enteró Que estaba la cuerda Y este Pasó rápido Y se cortó La garganta Y se mató Así de putazo Ya fuimos Hasta el charco De sangre Creo que Dientes de fuego Bueno Algo fue La gente Pues se empezó A juntar A ver Que había pasado Y pues efectivamente Estaba ahí el cadáver Y ya llegó Este Estuvimos Pues ahí En lo que venía La ambulancia Y ya Lo recogieron Y se lo llevaron Pero aquí El periódico Empezó a decir Otra versión Que se supone Que Pasó este El chavo Se mató Y que nosotros Dimos fuga Y que Este Luego llegaron La policía Acordonó el área Y ya luego Llegó la ambulancia Y se pasó Cosa que Totalmente mentira O sea La policía Nunca vino Los que vinieron Rápidamente La verdad Si fueron La ambulancia Menos de Que 10 minutos Ya estaba Pero pues ya Nada se pudo hacer Con el pobre chavo Y pues la gente Se lo llevaron Pero La gente siguió Guidando lo suyo Por así decirlo A principio Me dio gracia Porque dijeron No Si escuchó El arrancón De la moto Si escuchó Cuando un golpazo Y pues Dice Ala Estos vatos Que estaban aquí Haciendo rondín Se acaban de meter Un putazo Y dijeron No si es que aquí Pusimos una pita Y dije Hasta me ríe Mensos ¿Por qué se meten? Y nadie les dice Y ya me regresé Y lo comenté por acá No es que Un vato Los de la moto Se cayeron Y se lastimaron Pero pues X Yaceli me dice Güey Se acaba de morir Un vato Yo no te creo Dijo si neta Se murió Dijo me acompañas a ver Y me dijo Se ve todo el charco de sangre Dije no ni vergas Yo no me meto Neta si me paniqué Y el pedo es que Nuevamente Yo si vi una chava aquí Que dice Me dijo Alguien Que es la esposa De ese chavo Que ya estaba embarazada Y pues se le murió El chavo Y el papá Lo veía así Totalmente O sea como Paralizado O sea no sabía Ni llorando Ni gritando Pero un shock Y yo no sé Que era Yo no sé O sea yo doy El plot twist De que tal Si el papá Puso la pita Que era si fue su idea Y mató a su hijo Pues ya Voy por las cosas Para la portería A ver Si en lo que hago Por las cosas Yo comento mi experiencia Porque también Estoy salado Que dice que pedo A ver que paso Ese día venía de Este La Carranza Venía No pasa nada No me imaginaba Que se veía tan culero Venía en un radio taxi Y obviamente Radio taxi Venía metiendo pánico Porque al bato Le comentaban todo el pedo ¿Esto también? Si Le comentaban todo el pedo El vato Y dice Ah la verga No creo que esté tan culero Porque dice No es que por allá Prendieron fuego A varias cosas Este Todo río medio Está no se puede pasar Todos los bahías Están barricadas Y dije No pues no creo O sea no creo Que la banda Esté tan mal Y efectivamente Cuando llegamos ya aquí Entramos a Entramos por aquí De hecho Porque dijo No es que no va a poder Entrar por Chedrago Y vamos a estar por aquí Y ya había toda la banda De fuera Con sus respectivas Pregadas blancas Y sus machetes Y tuvimos que tomar Calles alternas No principales Porque no se puede pasar Por las principales Llegamos ya a Torrentes Y dije Bueno meh Ya estoy más cerca Y pues me siento más tranquilo A pesar de que pues Toda la La sociedad está descompuesta Y con miedo Yo venía de vestir Con una maleta Y mochila En el taxi El taxista prendió la luz Para que me vieran No pudimos pasar por Torrentes Se movió Y se desvió Hacia Arboledas Y en Arboledas Y en Arboledas Pues la banda Pues drogada Alcoholizada Pues ya no No reconocía el pedo Y empezaron a machetear el taxi Y querían apedrear Dijo ¿Qué nos pasó? Igual Fierro este Pues me voy a lanzar Y te voy a dejar En dos varillas chavo Y con la pena Pero ya de ahí caminas Para tu casa ¿Y le pagaste? Sí le pagué Porque pues Oiga no me cobre Oiga no mame Pues me trajo de la carranza Hasta acá Pues dije bueno Pues ya ni pedo Le voy a pagar Lo que puedo destacar aquí Es que dos vecinos Nos juntamos Todos quisimos hacer paro Todos hicimos trabajo en equipo Unos si tenían ganas De sacar su sed De venganza y sangre Porque si se notó Pero no pasó nada Nadie mató a propósito El que se murió Se murió por sin querer Por imprudencia Pero bueno De lo que nos saqueamos En el Walmart Este fue Un paquete de Peñafiel Arandonolite Este una reja De aguas De fresca De Jumex Esta es la versión De horchata Y este también Trae una bolsa De Lemon Twist De la marca ¿Lemon Twist? No sé Creo que es la marca Del Oxxo Es Arandonol No ¿De dónde te lo chingas De este? Del Oxxo Ok Del Oxxo de la esquina Perfecto Vamos a probar primero Este A ver El último este Si El último Este es Lemon Twist Limonada Arándano Silvestre Como todo el chatra Aquí A ver Invitado ¿Productor? ¿Qué es esto? ¿Ya las quieres? Lloro 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 Es como que Me sabe a fresa Con limón ¿No? Pues bueno Que es arándano Pero me sube Ándale con limón La verdad Pero mira más El sabor del limón Como si fuera Un vil sobre de agua Hay un sobre de agua Que es de limón Con fresa O algo así ¿No? Me gusta más Sabe a limón Sabe a puro limón A mí me sabe dulce Al final A limón rosado A mí me sabe como Agua del tropazo No No Así sabe culero A mí me sabe más A tanje de limón Y un toque Ligero Y un toque A arándanos silvestres Dan broxor Feo no está Pero se siente El endulzante Este Que raspa arde Si son sensibles A ese tipo de endulzante Si se siente Si se siente Extraño No No lo compraría ¿Cuánto te costó Esta madre? Oh Creo que Doce barras ¿Verdad? Doce barras Ok Una cortada en la reja ¿Calificación? Digo Fue gratis Porque pues saqueo Si Este Pues como fue gratis Diez Diez Entonces no Le doy un Un seis No lo compraría otra vez No lo volverías a comprar ¿Tú? Cinco 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 igual Cinco Yo le doy un siete La verdad Cinco de dos ¿Por qué gratis? Saqueo Porque fue gratis La pedra Por el saqueo Es que cuando saqueas Vamos a ver Ahora vamos a probar Este es el peña fiel Este lo mamá y acel Me encanta el arándalo Este es el peña fiel Arándalo Ya Que se supone Que no tiene caloría Viene El arándalo El arándalo Y no sé Que mamá Aquí viene para cuidarme Para cuidar la línea O la forma Que el círculo También es una forma Pero bueno Ahí Proctor Si huele chido Los gatos Huele Huele rico También es otra cosa Que pasó aquí Con esta madre Es que pasó un día Y al siguiente día La gente estaba pidiendo Y diciendo Me muero de hambre De una despensa Pasó un pinche día Ah si El gobernador El gobernador Llevó Despensas Pero fíjate Va al día anterior Diciendo Oiga cálmenos Y la gente Este Diciéndole No es que la gasolina Y que la ver Y el vato Si ya se que esta cara Pero no es para que hagan Estas mamadas Yo personaje Y luego Diciendo Es que no hay comida Pues si La acabas de saquear No seas hipócrita Pero bueno No dijo eso Pero Lo pensó Todo el mundo Lo pensó La gente que iba A pepenar Eran los mismos saqueadores No me vengan Como más que no Pero Ya el vato Fue de buena onda Les dijo Pues les voy a dar Una despensa De 500 pesos Y la gente Va a les canjearles En Chedraui El que en Chedraui Lo canjeamos Y todo Pero así Chedraui Ponte Y norte 50% De descuento En Chedraui Ponte Bueno Este Y ya La gente va Al otro día Llega Y que No sé Que se habrá Unos mil vales Pero pues No hay mil No hay mil familias O mil personas Aquí en Veracruz Mentira No sé Putero Medio millón No sé Medio millón Pero en la zona de norte Entonces Se acaban esos vales ¿Qué pasa? Que la gente se puta Y va a saquear Marqueta O sea ¿Qué pedo Veracruz? ¿Qué pedo gente? ¿Por qué somos así? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa? O sea ¿Qué pasa? Yo le pregunté A una amistad En Facebook Saludos a Carla La de Facebook Y Twitter Y le pregunté Oye ¿Qué pedo está en Jalapa? Dijo La verdad Aquí está tranquilo No hay nada Y yo pensé Si de aquí Al domingo No hay forma de comprar cosas Ni comida Ni nada Me voy a ir a Jalapa Es que no sabía Ya confiamos que el río A ver Como si nada Bueno La verdad Nosotros Como Aislados Pensábamos que era algo No sé Estatal Que había pasado también En Boca del Río En Carden No sé ¿Qué te acuerdas de la hija? Pero bueno También Que el caos había llegado Hasta los lugares más recontes De Veracruz Pero pues no Nada más fue aquí En esta zona En Chacabandia En Sierra Blanca También en Sierra Blanca También en Sierra Blanca ¿También en Sierra Blanca? Sierra Blanca ¿Cardel? Cardel no sé ¿Cardel qué pedo? No, para ahí no iría Porque está culero Cardel es culero Ahí no iría Aunque estuviera echando A verlo y todo normal No voy porque Cardel está culero Ahí no voy Cardel está de la... Bueno, no está de la barra No hay nada ¿A qué van a saquear? No hay nada ¿La de O? La plaza ¿La de O? 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 Hasta el hijo de gobernador Saquen lo que ustedes quieran Pero qué Las pitorias o qué pedo ¿Qué van a saquear? El TRB El van a sacar el TRB Porque no digo que hay ahí Pues tontón el TRB Oye Quedándole los Los muebles Al TRB Y la tele pegada Hotel de TRB Pero bueno Vamos a tener un padre El refresco ¿Cuánto le das al refresco? ¿Qué te pareció? Un 8 ¿Sabe rico? Un 8 El endulzante No me lastimó la garganta Me gustó eso No, sí, sabe a oranda ¿No? ¿Pero es que oranda? Se siente como perfume Ajá, me sabe a perfume Viene A la filetina ¿A filetina? Ajá ¿Cuánto le das tú invitado? 8 igual 8 y medio ¿8 y medio? ¿Sí lo comprarías otra vez? ¿Lo comprarías? Sí, lo compro No, pero de nuevo Sí te gustó sabor ¿Cuál es tu refresco favorito? El que dices De este me voy a morir Diabetes No, a mí es que Un rotoplast lleno de eso El pedo conmigo Es que soy adicto A la Coca Light ¿A la Coca Light? ¿Te gusta? ¿Sabe diferente? Yo nunca lo he probado Sabe diferente Sabe diferente A la normal Sí sabe medio feito Pero genera una adicción A esa madre ¿Sí? No sé por qué pedo El morro Me puso a dieta Boxeaba Y empecé a consumir Y yo no me he podido quitarla Dejarla consumir ¿Te gusta mucho la Coca Light? Ese es tu top De al litro Una pincha Pero si se dan cuenta Lo mantiene en línea Entonces sí funciona Tu refresco favorito La Coca Es la que te va a matar Hasta hoy Que también Después de tres meses Simón Claro Ese productor Tonicol Digo ese Tú de tonicol Tonicol Comía zaraza y mirinda Las dos están así No sé Por cuál irme Pero yo creo que iría La mirinda Porque es la que más fácil Encuentras Pero También la zaraza Y el Sprite Me gusta Pero rebajarlo con agua No sabía que vendían zaraza En el Oxxo Pero ya Ya estaba tomando más zaraza Seguido Me lo receta el doctor Pero bueno ya El que sigue Ya se acabaron Agüitas churrias De horchata Se supone que ese de Jumex Sacó la verdad Una pésima idea Sacar aguas frescas Porque pues Tú Vale 10 pesos No ¿Cuánto costó? Creo que 12 barras Esta madre No sé Con esta madre te compras Un litro En lugares Como en el distrito Que venden aguas A 10 pesos Porque si te das cuenta Tienen la figurita De la paleta De la vitrinera Se ve chile Tú pagas el envase Le huele mucho sube de la verga Pero Por el color Parece leche Ajá Pues parece leche Igual Si no estás En una zona De ahí a mercados O algo así Ajá Que no esté Una nevería La fuente cerca O una michoacana No hasta eso No hasta eso No me la fuente Está caro Ay no puedo Mames Si viene bien presurizada Ahí está Eso Si viene presurizada Como dice mi compañero Deje los pelos Ahora estoy preocupado Porque como se quedaron Todas las tiendas Que nos va a traer Banco de alimentos Dime No mames Si hay mercancía Si hay mercancía La mercancía Eso va a llegar De poquito Ahorita va a traer Un chingo De mamadas caras El banco de alimentos Tiene como que Una textura O Tiene canela Esa madre Tiene una consistencia Extraña Sabe a jarabe De horchata Con un poquito De agua Muy relajada Esa es la segunda vez Que lo pruebo La primera vez Que lo probé Me supo Muy diferente A esta Si Me supo Muy Muy rebajada Muy rebajada Esa si me supo Riquilla No a mi me supo Muy rebajada Yo creo que yo haría Una horchata mejor Con esa del sobre Del conejo De marca Cómo se llama la marca Esa es la madre 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 Me supo Me supo Me supo Añadiendo el sabor A horchata Me supo A canela Y me supo Como si hubiera echado Leche Pero leche en polvo Ese saborcito Que le da leche en polvo Que no es lo mismo Que le da leche en caja Agua La leche en polvo es agua Pero digamos Que cuesta 12 pesos Y no lo compro No Estoy en el centro Que me dan un litro Por 10 baros Y es esa madre De 12 No De litro O el de Cómo se llama Tu puto envase No mames Y después Qué le hago Bueno Así como esos Flores Tienes razón Bueno La comprarías de nuevo No Tú No No yo tampoco No Yo le doy un 5 A esa madre No me gustó Es como para una vez Una experiencia Y ya No es por morbo Yo le doy un 7 Por el envase Por el envase Más o menos A horchata A mí no me gustó Para nada Pero Bueno Con el envase Si está bonito Y si se te antoja Oja Caíste En la parte ¿Cómo se llama? Fíjate Este diseñador industrial Si la hizo Si la hizo bien Si Y te venden en el envase Imagínate dar esa forma Esa madre No me gustó Si Si No Está muy cabrón Pero bueno A mí En lo personal El mejorcito Fue el Peñafiel Light Lo bueno que ahí tenemos Como 4 orejas No va a durar No va a durar Hasta el próximo saqueo Este puto envase Te aporta más de la mitad De azúcar Que necesitas Proctor ¿Crees que vuelva a haber Un saqueo Igual? O vuelva a pasar algo Igual? Yo aprendí una lección Después de que Estaban saqueando Pero que lección Que lección se aprendió? A ver Yo por mi parte Aprendí Que No es bueno brincar Vayas conmigo ¿Cierto? No, no Yo pensé que bueno No fui parte del saqueo Me hubiera gustado estar Si, tal vez Porque desde que vi Jumanji En la escena del saqueo No sé Mi Mi Yo de ¿Qué será? Yo primitivo Tenía como 6 años Creo También fue cuando Viste la historia Y dije No, va a estar Cotorro Y Y chingarte No sé Porque Había Había una escena En específico De esa parte Y había una señora Llevándose Tres cajas De Playmobil Y dije A la verga Yo se me chingaría Yo en el principio De este programa Pueden ver Que yo dije Que yo me llevaría Los Legos Y los Playmobil Chingo Además si me llevaría Los juguetes Yo me iría por los juguetes No por los electrónicos Cuando tal vez en la tele Si, pero Si me iría por Los Legos Pero El hecho De que dañas Este Empleos Empleos Este Que huevo A limpiar eso La neta O volver a pintarlo Porque Chense Ya hay manchas De sangre Alcohol Alguien que se la jaló Ahí Porque le gustan Los saqueos Mucho No sé Algo Pero Todo ese desmadre Que se tiene que limpiar Hay gente Que va a tener que limpiar Puede que se hayan despedido Personas Porque No creo Porque como nos paga No No sé Tenemos un cliente Que no nos ha pagado Lleva como 4 meses Y después de eso Mira que le va a caer La chamba Porque se dedica A algo que si se destruyeron Ya nos van a pagar De hecho si Con lo que a mí Estaba de decir Que los lamineros Perros Esto va a ser su aguinal De los lamineros Porque ahorita en el box Y los de los triplay Puta madre Abarricaron todos los chedrawis Con madera Y madera nuevecita Se ve Si triplay O sea No hay ma que por bien no venga Si pero te digo Ganaron unos pocos Este Pero perdieron más Ganaron Yo siento que no se vieron Vulnerables al ataque En sus propias casas Yo creo que ya Como que me dio Entendieron un poco La situación Y no Como que Hay que bajarle huevos A esto ¿Verdad? Y dijeron Si ya Sabes que Ya mañana Ya cancela Y luego la gente Los mismos chacas Pero de que me defiendo De mi mismo Y entraron Un caraquillo en la goma Ajá Si Continúa Perdón Eso Eso Dijo Tu vas a robar Y lo mata Porque había un Facebook Una chava Que primero presumía Sus saqueos Y la quemaron Hubo mucha gente quemada La quemaron Y luego Cuando pasó Lo de las casas Que estaban metidos A las casas Y le había posicionado No por favor No se meten a nuestras casas ¿Qué les pasa? No la ve Por favor Así como que Ya sintiendo el miedo Y el chacra Le dio el post Ah no Esta no Porque nos pidió Que no Que nada Sí Hay que considerarla Ella no Hay que considerarla Hay que considerarla Personas de moralidad media Como que ya Se pasaron un poco más A lo A lo tranquilo A lo buena Pacífico Pacífico Pero bueno Después de que Intentar emular De forma muy culera Mad Max Y el episodio Y la película En la purga La purga La purga La purga La purga La purga Este Tú que te hubieras chingado Emanuel Yo me hubiera chingado Yo dije los Legos Los de Star Wars En especial Eso Y un chico de Carri Porque pues Mamón Algo digital Es que físico Siento que si me da cosas Algo que no sea tangible No voy a decir la tele Porque es default Todo mundo quiere una tele 4K No digan que no O juegos O una La Xbox O este O juegos Si hubiera robado algo Hubiera robado comida Yo Yo el paquete más grande Porque la pantera ¿Qué me sirve? El paquete de 200 ¿Cómo no? Para el 4 Eso te sirve No vengas hipócrita Todo mundo quiere la tele Si hubiera sido Como un saqueo Diciendo No mames Viene el pego apocalíptico Comida Digamos que ya En la caminante Tu papá Ya metiste en la tele Ahora va ¿Por qué vas? ¿Cuál es el segundo round? Calcetines Calcetines Porque hace frío Yo los legos Calcetines Tú productor ¿Qué te chingas? ¿Ya tienes la tele? Juegos Series de programas Monitores 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 Muy bien hecho Tú ¿Qué te chingas? Cámaras Pues ya digo De cajón a la tele La tele es de cajón Por ustedes Los xbox Y la leche Y los palijos Todos Los pañales Me voy a la jar Pañales y leche Pañales y leche Eso sí Imagínate que Imagínate que estás en Siria Y dices Lo que te quedas aquí Es lo único que te puedes llevar Porque vamos a bombarder aquí ¿Qué estás quedando? Es que Es que Tres días aquí Y aquí era pánico Total Imagínate los de la guerra real Allá en Siria Que Es maravilloso No, no, no Esto como que Fue la pundita De lo que era No Bueno Es muy diferente Chingarte una tienda Que el hecho De que venga Rusia Putin con sus misiles Y a la verga Al fin y al cabo La plaza todavía sigue O sea Está en pie Estás hablando que es Siria De que Liz De repente Desapareció Nada más Es un montón de escombros Y a tu abuelita Que tenías internada Por el otro Bombardeo Ya mamó también Y a tu familia Y tú ya no tienes un brazo Eso es Siria Creo que me sentí Como en unos mangas Y como Nayama Hero Que ya se fue apocalíptico No, porque si parecía apocalíptico Porque por ejemplo El día de la Que la banda cuidaba Su patrimonio Su patrimonio Entre con ellas Pues No mames Su patrimonio recién adquirido Su patrimonio Que se agarró Con el sudor de su frente Y una contra cortada No mames Es que pedo No sé Ya este Uno contra otro Porque No es que atraparon A un vato acostumbrado Y lo amarraron Era un pinche vecino O sea Que pedo Ah si Se quisieron meter al malibral No mames O sea No, el mercado Dos de horarios Para intentar meterse Con la raza del mercado No mames Ahí si te pudieron Ahí si mataban Al que se metía Y lo hubieran vendido Y te lo hubieran vendido Al otro día En tres pesos El kilo de carne La banda del mercado La banda del mercado También se quisieron meter Ahí No mames Que pedo Hay carniceros No, no estuvo Incluido Almas no sobran No, estuvo chido Porque a tres vatos Pues los encueraron Metieron su respectiva Verguiza Y amarrató Un póster Como debe de ser Ajá Exacto Y yo luego pensé Si esos vatos Saben que van a entrar A una colonia Que O sea Yo Si yo fuera a robar A saquear una casa Como decían Me pongo a ver aquí Los vecinos Y la neta Estaban así De tantito Quererte matar Ah, sí O sea Yo digo ¿Saben qué? Yo me voy a mi casa No Llegó un taxi Que dijo No, es que necesito Pasarlo aquí Y la señora del machete No, no pasa Señora del machete Aquí no pasa Y luego llegó otro Y le empezó a pegar Obviamente le pegó Porque pues atrás Ya venían sus 50 bandones El pendejo Lo hace solo, ¿no? Y es cuando el taxista Vio por el retrovisor Que venía a la flota Y dijo ¿Saben qué? Bajo de huevos Y me voy Pues le empezaron A pegar al taxi Y creo que se le habrán Abuellado Pero si se hubieran resistido Si sacan al vato del taxi Y ya estaría aquí El taxi todo desvalejado Y capaz Se le hubieran matado Y si le hubieran dado A su puta Y matan tamales Ya en corto Y hubieran sentido Que hicieron justicia Sí Sí Eso Eso les va a enseñar La lección al gobierno Con esto Vamos a bajar la gasolina La gasolina sigue costando ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 15.33 No sé Los dos pesos más Algunos camiones Empezaron a dar El boleto normal A 12 pesos, güey No mames Sí, no mames También dijeron Que después de saqueo Habían dicho Que 12 estudiantes Y 15 normal Sí O sea, ándale pendejos Sí Yo dije, no El día del paro De que me dije No, o sea Puede la gente loca Va a haber camiones quemados La mamada No, nada que ver Yo dije, no Pues yo como ciudadano Y satisfecho Por la gasolina Me voy por el transporte ¿No? Ajá No por las tiendas De conveniencia Hubieran Lo que hubieran hecho Así como En plan para intentar O las gasolineras No, porque bueno También le quitas empleo A la gente, ¿no? Pero No sé Chingarse las casetas No destruirlas Bueno, tal vez sí Destruirlas, ¿no? Para que pasen Para que se relaje No sé ¿Cuánto ha de ganar Una caseta? O sea Miles de pesos Bastante Cada Por ejemplo En tractos Gana como 166 De también El antiguo Gasta 281 O sea Hace 400 Y eso Y eso sí es Para el gobierno O sea Y Impuestos Y cosas Cosas, ¿no? Pero sí Sí hubo bloqueos Bastante Centrón En las casetas Pero Pero debió haberse Centrón En eso, ¿no? En este desergue Que pasó Es que por eso Para esta confinación Pero ya se Sí, todo eso Porque íbamos bien La neta Íbamos contra las gasolineras Y hasta ahí Todo chido Hasta te sentías orgulloso Amanecías Y cantabas El lleno nacional Pero pues ya Empecé este desergue Y dices No mames ¿Qué pedo? O sea ¿Por qué? Algo que me encantó ¿Saben qué? Me voy a Canadá Y voy a negar mis raíces Algo que me encantó Que le llamé la poli Cuando estaban Por meterse Mi tienda de inconveniencia Le llamé Y el himno a Veracruz Güey Y así Veracruz Y en cámara la neta Como rompían las cosas Y llevaban las cosas Y no, vale Estaba súper chusco Ese pedo Yo hubiera en Facebook No sé si te ha gustado Que luego ponen en Facebook Alguna amistad Pon un ¿Cómo se llama? Cuando haces un este Cuando vas a un lugar O llegas a un lugar Y es check-in Hace un check-in Ajá Y pone una bata Ya me voy de Veracruz Porque aquí está insoportable Y pone rumbo a Querétaro Y dice Qué mamona Qué pedo Yo pensé que iban a sacar Esa mamada De que Ves que luego Contenía un terremoto O algo así No, pues estamos bien O reporto que estoy bien Yo esperaba que Pues reporto que Ponte estamos bien O reporto que Te lo juro Espera una mamada así Pues bueno Charlie Los que trabajen ahí Pues sí tendrían Razón de poner esas maderas Pero sí La gente debió haberse ido No sé A los parados municipales Este Para atrás Y tú No sé Pero O sea Son las gubernamentales Pero No Vamos a chingarnos El ponte Porque quiero Mi tele 4K Antes Había visto De una señora Que prendió Un anafre Con chile Y empezó a echarle El humo Adentro Estuvo perrísimo La neta Mis resultados Para todos esos dones Porque creo que No me acuerdo Qué estaban Chingando O qué Porque se estaban Quejando Pero agarraron Chiles Y empezaron A quemar chiles Y todos Los del palacio Se le posía Aquí controlado Con poquito chile Ya nos estábamos ahogando Sí Con esa salsa Pero bueno Si de pura casualidad La gente Quiere volver No sé A quejarse De las alzas Hágalo bien No sé Nada más Y así alguien saquea Pues Déjenlo Pero igual Les vale verga Lo que yo les diga Pero fíjate Yo siento que la banda Va a volver a hacerlo Porque supo Sabe que lo hizo Y no pasó nada Ah sí Exactamente Eso también es una Algo que Pues Un punto a resaltar Ahora Lo importante El gobierno Va a hacer Va a tomar riendas De esto Este Si yo quema A mi vecino Van a ir por él Y podré grabarlo Mientras se lo llevan No sé Son algunas incógnitas Ah porque Se quedaron Esta madre Denuncia anónima Ajá Te vas a denunciar Lo que tú quisieras Y puedes subir fotos Todo eso Como una quema de brujas Como una quema de brujas Que la verdad Estaría bien Porque Me quedo sin vecinos Pero bueno Y pues se van a llenar Los penales Y luego van a ir Los parientes A abogar por ellos De forma hipócrita Pero bueno ¿Ya cuánto tiempo Llevamos doctor? Una hora Una hora ¿Pensamiento final? ¿Pensamiento final? ¿Pensamiento final? Pues Pinche destrucción Que me Me di cuenta De la destrucción Que pueden generar Las personas Y que pues Mi pedo es que Siempre se lo dedican Y sin armas de fuego Y sin armas Y sin con un machete Un palo Y actitud Tu fuerza Y sus ganas De ver la rosa de Guadalupe En 4K ¿Crees que eres Una rosa de Guadalupe De esto? Sí Como debe de ser Obviamente Los pendejos Y no lo hacen La neta Ya me imagino Ya tengo el plot El Brian se chinga la tele Vamos por más Kevin Sí vamos Vamos Ya no Ya no Y van Y la regresan ¿No? Y la regresan El Kevin sí vaya Y la atrapan Y el Brian se quema No O se cae Y acaba limpiando El Chedragui Con un chingo de aire Pero con esto Sí bueno Bueno ya tenemos Este Próximo capítulo Qué excelente guión hiciste Pero güey Ya pasó Y no nos dimos cuenta ¿Ah? Ya pasó el capítulo A Rosa Guadalupe Pero no nos dimos cuenta Probablemente igual Hay un canal en YouTube Que se dedica A subir los episodios El de los maestros Y el de Nami Común Es mi favorito Pero bueno Productor Palabras finales Ya digo ¿Para qué están Estas cosas realmente? ¿Para qué se...? Yo sigo mi tele Y mis legos No, pues A ver qué pan Se da las proporciones Realmente ¿Y desempeño Ya abrió otra vez O ya no va a abrir? No No, va a abrir Jamás No me ha asomado De ver Gigi Por cierto Reemprendas A partir de la próxima semana Los matos Que trabajan ahí Yo creo que ya no trabajan A ver Empleos Que mamaron Por culpa de la gente Pero el productor Ya tiene sus tres telas Y herramientas Tiene una cortadora El césped Mi patio tiene El vato Pero ahora ¿Qué va a hacer? O sea ¿Qué puede hacer Le empeño Por las cosas Que la gente Tiene empeñada? Ah, eso sí Yo conocí un caso De alguien Que sacó Lo que empeño Como dos o tres días antes Y se salgo No, pero se supone que nada Porque el empeño ya te compró Las cosas Tú tienes que volver dinero No, no Cuando empeñas y las quieres sacar No, una cosa es venderlas No, si tú empeñas Tiene un seguro Que te devuelven Lo que vale tu tele Por ejemplo Tú vas y empeñas tu pantalla Y te dicen No, pues La robada Te damos hasta 4.500 No, pues nada más quiero 4.000 4.000 Te dan otros 4.500 En caso de que algo le pase a tu pantalla O Te la repuelven con algún producto O sea El mismo producto Que te dan Pero si no tiene productos Si no tiene productos Lo único que le quedaría Sería pagar El valor De la pantalla Que siento Que si tú quieres recuperar tus cosas Es pérdida tuya Porque estás perdiendo un aparato Y te está dando todo lo que vale Realmente a tu producto Pero si lo dejas Lo dejas es perder Pues la gente que yo iba a dejarlos perder De que iban a empeñar Y ya que se pierda Gana Pues que gana el doble Porque le van a volver a pagar La pantalla que yo le daba por perdida Capaz si alguien va a ir Mi tele Mi tele ¿Dónde está? Ahí está 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 Oiga ¿Qué pasó con mi tele? Se la robaron No, no Por seguro Quiero mi tele Ya tienen sus dos teles Una de la mayo Eso pasó gente con subleta En las mañanas Para ver qué onda Como si no pasó nada Posible Bueno, no sé Imagínate Uno Un necesitado Que si le haya Se haya tenido que dar su tele Y este Y al otro día Que se la chinguen No mames Wey También Ya no va a ir a empeñar Ahí Ya no va Ya no Ya no va a empeñar De hecho ¿A dónde tienen que ir a empeñar? A Fundación Donde Porque ahí tienen los mejores préstamos Y no te saquean Para que tienen a la Fundación Donde Wey, pero Fundación Donde Son miles cristales sin protección, ¿no? Creo No se quedan aquí Pero la parte donde tienen todo Si está cerrado Es como una bóveda, ¿no? Es como una bóveda Sí, es como una bóveda Pero no Saquearon Y ya no afuera del empeño Saquearon aquí el de Donde de aquí De Brizos No O no se No, no sé Creo que llegaron a Zayloxon Y al Chedragui Y al Pamsa Y al Donde no Fíjate que los empeños no Es que aquí va una pantalla usada Una pantalla nueva Parejo, parejo La banda agrada parejo Pues sí Y si se la van a bajarle defectuosa Mejor la usada Que ya estuvo trabajando Pero pues Sí, porque no me había garantía ¿Cómo la cambio? Pues ojalá y no se repita En estas cosas De veras Y si van a hacer Y ya está el rumor Que no sé si sea cierto Que no compren lo que se robaron Porque los van a Se va a rastrear Ah, sí, obviamente Puede que se rastre No sé, no creo Bueno, no creo que se rastreen Pero Pero no deberían de comprarlo O sea A menos de que te las den a 500 pesos Si la dan a 500 pesos 200 barras de celular Va a estar mi número Para que me contacten Porque yo sí quiero una tele Y unos legos Si se robaron legos Este Saludos Invitada Di tus saludos Saludos a señor Chango Saludos a Eduardo Eduardo Berser Saludos al chavo Que iba a venir Que no vino Sí, a Mario Ni pedo Más temprano El robo no robo nada No, es un niñito de casa No va a robar Ay, ¿qué tiene? No, no, el chavo es El chavo es sano Quiero que te diga Quiero el lego Cómprame el lego Yo le mando saludos A todos los del CAAE A la vaca A el Giruga A Lucho A Daniel A la Cintia Este A mis Este A mis compañeros del trabajo A mis primos A mi prima A esta chamaca A otros A los que me siguen en Twitter A Rosito A Sergio A Manfred A su comuna Que fue cumpleaños de Manfredo Y también fue cumpleaños de De este punto Pero igual le mando Le mando saludos A Manfredo Que fue su cumpleaños A una Ayer era mi cumpleaños A Mayra Lu Carito Nuria Diego Yoshi Carlos Chen A Lorriega A La Doña Y a mi novia Mari La quiero mucho Este Productor Tus saludos Saludos a Cintia Como siempre Sale Se cuidan Se lo lavan Gracias por vernos Despídete Como que te piensas Hasta la semana Juega 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 Gracias.